Jueces en el capítulo 6 versículo 14 dice y mirándole Jehová le dijo ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas, no te envío yo. Bendecido miércoles, damos gracias a Dios porque nos permite llegar a esta mitad de semana. Están pasando los días de una manera acelerada y que están alertas que el Señor está queriendo manifestar más de su Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Y si usted está fuera del país y es primera vez que se conecta con nuestros devocionales, déjenos saber. Escríbanos en los comentarios y salúdenos para orar por usted y por su familia y bendecirlos a través de nuestra oración. ¿Qué mirada tan poderosa es la que el Señor dirigió a Gedeón en este versículo? Esta mirada transformó su desaliento en un valor sobrenatural. ¿Por qué? Porque si nuestra mirada al Señor manifiesta salvación, ¿qué efectos no producirá una mirada del Padre a nosotros? Esto es poderoso porque usted debería decir Señor mírame en este día y aliéntame para cumplir con las obligaciones y las luchas que debo enfrentar el día de hoy. ¿Qué palabras tan alentadoras dirigió Dios a Gedeón? Ve, no tenía por qué tener temor. Gedeón podía haber respondido, ¿cómo quieres que vayas si soy tan débil? Más el Padre, antes de que él contestara, le dijo, ve, con esta tu fuerza, con esta tu fuerza, Dios con su mirada le infundió valor. No le quedaba otra cosa que utilizarla para salvar a Israel y herir a todos los madianitas. El Padre anhela utilizar más de lo que usted o yo pensamos, utilizar nuestra vida más de lo que usted o yo pensamos. Con solo su mirada nos ha hecho valientes. Por la fe podemos desplegar el poder que él nos ha confiado. Nunca me ha dicho que pierda yo mi tiempo en esta, mi fortaleza, sino que dice, al contrario, voy porque, ve porque él es quien me alienta. Voy porque él es quien me alienta. ¿Qué pregunta le hizo el Señor a Gedeón? Y esa es la que le pregunta hoy a usted y a mí. ¿No te envío yo? Sí, Señor, tú nos has enviado a nosotros, iremos con tu fuerza, obedecemos a tu mandato y así estoy de cierto, seguro, confiado, que venceremos en todas las áreas. El Señor le dijo, ve con esta tu fuerza, no con la fuerza de Gedeón, sino con la fuerza del Padre. De igual manera nos está recordando nosotros que nosotros vivimos, no por nuestra fuerza, sino por la de él. Vamos a orar, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús te doy gracias, poderoso Dios, por estas fuerzas que tú, Señor, nos das acceso, Padre, a cada día para poder tener esa fuerza para caminar, para avanzar, para alentarnos, no tener duda, no tener temor, no tener desconfianza, sino que caminar seguros en todo momento, bendito Dios, sabiendo que tu protección está en nuestras vidas, que tu poder y tu fuerza está en nuestras vidas para enfrentar cualquier situación que venga en nuestro día, sabiendo que saldremos más que vencedores en Cristo. Bendito Dios, oro, declaro este día un día de bendición, un día de gracia, un día de favor, un día de tu poder en nuestras vidas. Bendito Dios, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones.